No solo he escuchado a tu voz ahora, dice el Señor, ya desde hace un tiempo vengo escuchando, te dice el Señor. Escucho tu vida, escucho la obediencia, dice el Señor, porque viste tu brazo dulcería y me has entregado tu boca, dice el Señor. No solo he escuchado, dice el Señor, ya desde hace un tiempo vengo escuchando, te dice el Señor, para que veas que a mí me agrada la obediencia, dice el Señor, te levantaré. Y aquí dice el Señor, para que veas que yo me deleito en la obediencia, restauraré tu alma, dice el Señor. Y aquí dice el Señor, para que veas que me deleito en la obediencia, te daré autoridad sobre todo lo que habías dado sobre ti, dice el Señor. Porque eso es lo que hace la obediencia, te daré autoridad sobre el mundo que no conoces. Eso es lo que hace la obediencia, dice el Señor, te daré autoridad sobre el mundo de las tinieblas que tú mismo no conoces. Porque son muchos los que se levantan contra ti, dice el Señor, en las atmósferas espirituales reclaman tu nombre, dice el Señor. Señor, pero aquí estás grande, dice el Señor, pero aquí estás grande, el que está contigo. Toma mi mano derecha, dice el Señor, que pondré, dice el Señor, en tus manos la espada de la verdad. Levanta tu mano derecha, dice la espada de la verdad, y te enseñaré a pelear, dice el Señor. Ya no vas a caminar frente a mí con la cabeza abajo, humillándote delante del pastillero, dice el Señor, porque ahora eres hijo. Ahora eres hijo, dice el Señor, ahora eres hijo, dice el Señor. Toma la espada que pongo hoy, y vence con la verdad en tu mano derecha, dice el Señor. No tengas miedo, que son muchos, pero no tengas miedo, dice el Señor, porque yo ya vencí por ti. Y lo único que estoy haciendo es compartiendo mi victoria contigo, dice el Señor. Lo único que estoy haciendo es compartiendo mi victoria contigo, dice el Señor. Solo recuerda que no eres tú, dice el Señor, que soy yo. Solo recuerda que no eres tú, que soy yo, en mi misericordia. Si tú tienes una palabra del Señor, este es el tiempo para que me hable. Yo soy yo, en mi misericordia. ¡Gracias!